Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero y se suscriben gratis. ¿Cómo se declara? ¿Culpable o no culpable? No culpable. ¿Se queda el resto de su vida en la cárcel como su padre y ya no se habla más de él? Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, declarará en contra de sus hermanos o pasará el resto de su vida en una prisión americana sin ver el sol. Y va a haber todo tipo de presión encima de él para cooperar, tanto contra sus hermanos que contra otros socios. Todo esto a cambio de qué información acerca del cárcel. ¿Qué información? Ruta, rutas de trasiego. Personajes involucrados, socios del cárcel de Sinaloa que producen el fentanilo. Escusado de pies y de manos, decidió con el característico traje naranja de recluso. Así se presentó Ovidio Guzmán, alias El Ratón, a su primera audiencia en territorio estadounidense. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Tras el desesto de su hermano Edgar Guzmán en 2008, Ovidio tenía apenas 18 años de vida y ya tomaba las riendas del gigante cartel narcotraficante. Con la extradición de su padre, El Zapo, en 2017, Ovidio tomó un papel más protagónico en el cartel. Y fue uno de los precursores de la droga que hoy acaba con más de 100.000 vidas al año de estadounidenses, el fentanilo. Con tan solo 24 años, creó el primer laboratorio de fentanilo en Culiacán, México. Sí hay pruebas, documentos, testimonios y grabaciones, en donde Ovidio Guzmán participó directamente en la fabricación, transporte y comercialización del fentanilo. El organigrama era claro para la veía. Cuatro hermanos, Iván, Jesús, Joaquín y por supuesto Ovidio Guzmán, empezaron a traficar con el fentanilo. También estaban identificados sus enlaces en suelo chino, donde facilitaban la materia prima para la producción de esta droga. Para producir ciertas drogas sintéticas, más que todo metanfetamina y fentanilo, exportarlo desde Sinaloa hacia Estados Unidos. Ellos siguen operando en Sinaloa y siguen a la libre y siguen con un gran poder dentro del bajo mundo aquí en México. En 2019 las autoridades capturaron a Ovidio Guzmán, pero tuvieron que liberarlo tras la reacción de violencia. El 5 de enero de este año, con 29 fallecidos, entre ellos 10 militares, volvieron y capturaron a El Ratón. Ahora, con su extradición, dan un golpe a los pilares de los zapitos. El gobierno quisiera obtener información de otras personas que también están en la mirilla, que quizás al ver que han logrado extraditar a Ovidio Guzmán, pues antes de ser afectados ellos mismos, vengan y ofrezcan información. El cartel de Sinaloa se divide en cuatro partes. En una, está el hermano de Chapo, Aureliano Guzmán. En la otra, está un socio que aún no se ha podido identificar exactamente por parte de la DEA. En la otra, están los zapitos, con las bajas de su padre, Chapo Guzmán, y de ahora, Ovidio Guzmán. Y en la otra esquina, está el macho Zambada, que al parecer, con estaltos de habilitación entre los zapitos, puede quedar con poder absoluto de esta temida organización. Hay varias ramas de la familia que siguen operando, hay varias ramas de la organización que siguen con un poder y una experiencia, una gran experiencia a lo largo de 30 años. La extradición de Ovidio Guzmán se dio este 15 de septiembre, la misma fecha y celebración de la independencia del país azteca. Según algunos medios americanos, lo sacaron en helicóptero. Y lo trasladaron en un jet-bomb Versailles Air 605, mismo avión en el que fue estraicado a su padre, el Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán fue llevado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago. En este momento, es un edificio reclusorio para los delincuentes que esperan sus penas. Sus ventanas son de apenas 13 centímetros de ancho. Según informes de medios estadounidenses, a Ovidio Guzmán no lo deja subir a la azotea por precauciones que el ratón pueda escaparse. Yo te diría que como promedio, un caso de esta índole, un año por lo menos antes de que llegue a la juicio. El abogado de los representantes le dará a conocer que el momento para cantar es ahora. La dispersión del fentanilo en ciudades norteamericanas con nombre y apellido, fechas, montos, cargamentos, contactos, gravaceros. ¿Está consumiendo algún tipo de medicamentos? Sí, para la depresión, la ansiedad y dolores estomacales. Pero la pregunta recurrente es, ¿dealtará el ratón a sus hermanos y la organización que los dio crecer? ¿Quién quedará al mando del cartel de Sinaloa? Creo que es una victoria simbólica por parte de los Estados Unidos de conseguir uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en extradición. Mientras el general Salvador Cienfuegos recibe honores de parte del comandante en jefe o el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el dictador Andrés Manuel López Obrador, en una corte federal de Chicago, Ovidio Guzmán, mejor conocido como el ratón, recibe su primera audiencia y es juzgado. Y cuando los fiscales marcan toda la estructura del cartel, poniendo claramente a sus hermanos quienes faltan por ser detenidos y a varios cómplices, encuentran que hace falta una cabeza que no ha sido identificada, que influye mucho en el cartel de Sinaloa, que les abre las puertas a nivel federal para todas sus operaciones corruptas, de extorsión, tráfico de armas, trasiego de drogas, asesinato y muerte. Y la pregunta quedó en el aire. El detenido no pudo o no quiso contestar quién es esa cabeza faltante que existe en el cartel de Sinaloa, que toma decisiones de alto nivel, que promueve las actividades del cartel y que hasta cierta manera les da toda la protección. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano, analista, politólogo, ex líder de FRENA y tenemos una infinidad de preguntas y comentarios para esta noche, pero no podíamos dejar pasar desapercibido este tema, que tú lo has seguido muy de cerca y que es algo que ha afectado altamente la seguridad de los mexicanos. ¿Qué te parece? ¿Será Estados Unidos quien finalmente haga todo el proceso de enjuiciar al cartel de Sinaloa o si la 4T queda en el gobierno, tendrán más protección, como se habla en las Cortes Federales? ¿Qué está pasando, ingeniero Lozano? Bienvenido. Muchas gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia de charlas de la noche, sobre todo ahora que estamos tanto en Facebook como en YouTube, en Spotify y bueno, siempre en este foro en el que podemos decir las cosas como son, ponerle a las cosas por su nombre. Tenemos los mexicanos que entender que si bien hoy se dio esta primera audiencia de alguien al que le llamamos de repente el chapito, porque es un poco la cara más conocida, pero realmente se le conoce como el ratón que fue extraditado, aunque tú sabes cuál es mi hipótesis, Frank, que él fue extraditado de que fue capturado. Nunca estuvo en cárceles mexicanas y simplemente hicieron una negociación para lavar un poco la cara del gobierno mexicano que se había realmente abstenido, además de la historia de este criminal confeso que es López, que lo dijo no una, sino varias veces. Él había tomado la decisión de liberarlo cuando su primera captura. Mira, tenemos que entender, Frank, que si bien esta es la audiencia pública ante el Poder Judicial de los Estados Unidos, debemos de entender que la DEA, y no dudo el FBI, la CIA, hayan tenido un acercamiento desde el día que se dijo que estaba extraditado. Y entonces es muy posible entender que en esas conversaciones anteriores a esta parte pública fue que se vino, se dejó venir, como decimos los mexicanos, Anthony Blinken, Mallorcas y Garland, Merrick Garland, el procurador de los Estados Unidos, el secretario de Estado, que ahorita pues anda muy ocupado con el problema israelí-palestino y que ahorita hablaremos de eso porque tiene una gran, gran relación con lo que está pasando en México. Y sin duda, Frank, esos tres miembros del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos, pues su venida no fue gratis, más allá de los números y estadísticas escalofriantes de la muerte por fentanilo, es muy claro que ellos ya traían información adicional. ¿Y qué vemos de parte de López Frank? Bueno, vamos a los hechos. Primero, no condena, fíjate lo importante que es esto, no condenar el acto terrorista del grupo Hamas contra el pueblo de Israel. Como decía por ahí un experto en relaciones internacionales, parece que López se maneja con luz intermitente en esto de la relación internacional. De repente, cuando le conviene, usa la doctrina Estrada de no intervención, pero en otras interviene totalmente y recordaremos los casos de Pedro Castillo, lo que ocurrió también cuando le fue callada la boca en Colombia. En fin, hay una historia de intervenciones, pero esta, Frank, creo que es la cereza en el pastel de lo que nosotros muy anticipadamente y a riesgo de ser calificados de locos, de que López había ya orientado todo su interés en el eje soviético, en el eje castrochavista, en el eje de terrorismo y criminalidad internacional. ¿Por qué, Frank? Porque la misma embajadora de Israel en México fue muy, muy precisa para calificar que repudiaba el que México a nivel gobierno, López, entiéndase López, no los mexicanos, López, que hablara de paz sin sumarse a los países que claramente identificaron este evento terrorista. O sea, eso no lo... Aquí han quedado mal hasta las candirratas también porque no le han llamado las cosas por su nombre. Cualquier proceso en donde se ve sujetos civiles, como fue en este festival que estaba en la parte sur de Israel, en donde gente estaba en una fiesta, en un evento masivo de tipo festival y son ingresados gente con armas largas, atacarlos arteramente, digamos así, como dicen, realmente cara a cara, asesinar a la gente, gente que no estaba armada, gente que no representaba ningún activo estratégico, es un acto terrorista. Es un acto terrorista y eso ya está identificado en todo el mundo. Hablaremos de cuál es la hipótesis que yo tengo, Frank, de por qué supuestamente, y fíjate, hago estos, esto así de ponerle entre comillas de si falló la inteligencia israelí. Yo tengo mi hipótesis. Esta es la mejor muy maquiavélica, pero bueno, me avala el que no me he equivocado en muchos pronósticos, pero volvamos al tema que tú planteas. Esta intervención del Chapito se suma, Frank, a que el día de ayer, 11 de octubre, hoy es día de la raza, del descubrimiento de América. Hay que recordar esta fecha simbólica para los mexicanos, pero el día de ayer, Frank, se conmemoró el Bicentenario del Colegio Militar. ¿Y qué hizo López? Volvió a invitar a la delegación a los militares rusos de Nicaragua y de Cuba, Frank. A ver, había tenido un extrañamiento de parte del gobierno de Estados Unidos cuando vimos desfilar después de la invasión de Rusia a Ucrania una total proceso de invasión y de ocupación que ya López daba muestras de burlarse del pueblo de los Estados Unidos. Porque todo esto, Frank, del chapito, más la suma de Rusia desfilando el día de ayer, Frank, por segunda ocasión, recuérdate, fue el 16 de septiembre cuando fue sorpresa ante los gabinetes de Joe Biden, inclusive de los partidos también republicano y del Partido Demócrata de los Estados Unidos que no podían entender que ante la censura que hoy tiene Vladimir Putin por su invasión a Ucrania, López volviera a invitar a la delegación militar rusa, cubana, venezolana y nicaragüense. Pues lo hizo ayer, Frank, otra vez. Otra vez. Pero no solo eso. Fíjate cómo vamos sumando las piezas del rompecabezas. Uno, el tema de los abrazos. Dos, con el chapito. Dos, el tema de la no condena a los actos terroristas del grupo Amas. Tenemos amigos palestinos, Frank, seguramente tú tienes amigos de origen palestino, yo los tengo, y también de origen judío. Eso no tiene nada que ver con los pueblos, los hermanos palestinos judíos, no, sino con los terroristas del grupo Amas que claramente sus actos son repudiables al cien y en el gabinete del gobierno mexicano no hubo tal. Se suman. Y luego sumo la presencia de la delegación militar el día de ayer otra vez rusa, nicaragüense y venezolana. Y entonces te preguntas, Frank, ¿qué juego está jugando López? Y el juego que está jugando López es a una apuesta totalmente a alinearse con los grupos comunistas soviéticos de ultraizquierda y que están ligados a los cárteles del crimen organizado internacional. Ante los ojos de los mexicanos no debe haber ninguna duda de cuál es la apuesta del gobierno de la 4T. ¿Cuál es la apuesta del gobierno de este régimen castrochavista? Hoy vi un programa y con esto termino mi comentario, Frank, para ir a a desmenuzar más temas. Que es muy importante que los mexicanos lo sepan. O sea, está enfrente de nosotros lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que quería comentarte, Frank? Que escuchaba que evidentemente este pacto global migratorio aprobado por López y firmado por Marcelo Ebrard del que hemos hablado muchos programas en charlas de la noche. Hoy he escuchado un programa de gente que está evaluando las amenazas de una yihad a nivel mundial. Una guerra santa como le llaman los musulmanes o los grupos islamistas de extrema y hacía un recuento el analista político internacional de la geopolítica y decía que la frontera sur de México y que finalmente la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos él hablaba de que potencialmente haya a través de este puente de México haya llegado miles de terroristas a los Estados Unidos y gente que puede ser convocada a raíz porque dices tú oye ver el poderío militar que tiene Israel hasta parece tonto lo que hizo el grupo Amas pero cuál es la apuesta del grupo Amas el provocar el golpe de Israel para llamar a una yihad mundial donde estos actos terroristas se puedan repetir en suelo americano en suelo canadiense en suelo europeo con una supuesta solidaridad con el pueblo palestino que no es tal porque el grupo Amas es un grupo radical dentro de de la de la entonces a qué se han dedicado el grupo Amas y su propaganda en los diferentes programas a tratar de platicar toda la violencia y la represión y la ocupación que han tenido sus territorios sí pero nada justifica que vayas y asesines a 260 personas secuestres turistas secuestres gente civil niños señoras no hay justificación no hay justificación entonces hay una preocupación de que este este contraataque que está haciendo israel porque es un contraataque pero un contraataque que intenta desaparecer de la paz de la tierra al grupo Amas tanto en Siria tanto en Líbano como sin duda en la franja de Gaza que está también ahí atado al tema iraní y francamente apreciados audiencia es importante que nosotros sepamos porque escuché de un mexicano decir bueno ya tenemos suficientes problemas aquí en México para andarnos preocupando de lo que está pasando en el mundo a ver espérame nosotros en tu programa charlas de la noche frank hemos documentado una migración tan terrible tan descontrolada en la que probablemente ahora que se ha analizado que fueron dos años de preparación este ataque que hizo el grupo Amas dos años de preparación yo tengo ahorita te platico mi hipótesis la podemos analizar de por qué supuestamente falló la inteligencia israelí pero vamos al tema mexicano y en el tema mexicano López Obrador la 4T el gobierno de Morena ha sido un puente que probablemente esté totalmente orquestado y negociado para que nosotros seamos el paso de terroristas a los Estados Unidos que puedan desestabilizar en los próximos meses al país donde tú vives frank o sea es un asunto de una amenaza porque el tipo de guerra de yihad es una guerra de terrorismo de guerrillas es localizar lugares en donde para ellos son simbólicos en donde la población civil se ve violentada asesinada secuestrada este y mutilada cuando tú ves las decapitaciones de niños hechos por el grupo AMAS ellos lo están viendo como una guerra santa una yihad en la que les justifica su fin todos los medios que están utilizando frank y lópez en este momento yo lo acuso lo acuso de ser parte de esta red internacional en donde por órdenes de miguel díaz canel y nicolás maduro él ha jugado un papel activo en la infiltración de terroristas a los estados unidos y canadá usando como puente a méxico y tienes mucha razón ingeniero partiendo de la base de que el club palestino libanés más grande en el mundo está ahí en monterrey claro claro tenemos excelentes amigos ahí sí ahora pero bueno hay mucho dinero de palestinos y de judíos en monterrey como también hay mucho dinero de judíos y palestinos en estados unidos ahora para concatenar lo que estás diciendo no se te hace raro que hace cuatro semanas estados unidos cuando ya anunciaban las nuevas caravanas estados unidos le pide de favor a méxico que por favor cierre la frontera sur y lópez lo que hace es enviar autobuses de lujo con aire acondicionado a chiapas para acelerar el paso de esos migrantes y la CIA descubrió que ahí venían cien terroristas a los que lópez facilitó el paso por méxico para llevarlos a la frontera está ahora sí ahora todas las situaciones que se han visto venir si yihad y la olp la organización para la liberación de palestina tienen muchos antecedentes eh tanto en méxico como en el mundo acuérdate que yacer arafat fue el que organizó los ataques terroristas de eh personal deportivo en las olimpiadas de munic ya te presenté yo en aquella ocasión fotos de lula da silva con yacer arafat bueno ahora prepárate para lo que te voy a mostrar o a ver si logra entrar la imagen porque me les ponen la imagen frank me gustaría comentar que aquel asunto en las olimpiadas recordemos que terminó con el la muerte de once deportistas olímpicos judíos fueron once ahora imagínate ahorita que estamos hablando de cientos y cientos de judíos que fueron asesinados a mansalva sin ni siquiera estar armados ni estar en una posición de una vuelvo en un cuartel militar preparando armas estaban en una en un festival frank y y bueno te sigo escuchando frank a ver si encuentras la imagen evidentemente esto es una conflagración mundial porque toda la red castrochavista que está alineada con Rusia y con China Irán pues lógicamente están tomando partido frank y lo ves al no condenar o sea imagínate Venezuela Cuba Nicaragua y México no condenaron los actos terroristas del grupo AMAS así de claro López a México y que esto puede convertirse en una zona de conflicto también cuando somos un país que ha vivido la paz durante los últimos más de 100 años y que López con sus características y fanatismo por el comunismo el castrochavismo nos está llevando de encuentro a los mexicanos bueno ingeniero mira ya te tengo aquí la imagen de Fidel Castro casi casi de la mano con Yaser Arafat y dice Fidel Castro dos puntos la conexión palestina el ya fallecido como líder Fidel Castro y la organización para la liberación de Palestina Yaser Arafat siempre mantuvieron unas relaciones muy cercanas en cuanto a su amistad y más abajo el reportaje dice dice Ramalagua es bank en noviembre del 74 ya Yaser Arafat había había pues básicamente llevado sus sus lentes Ray Van ya ves que siempre los llevaba puestos si a si dice que lo que para nuestra audiencia es explicarle si es explicarle Frank que es la OLP la Organización para la Liberación Palestina que pues dio finalmente forma a lo que es el grupo AMAS el ESBOLA el ISIS que son grupos muy radicales grupos de muerte de choque de asesinato hay que decirlo Frank para ellos los Estados Unidos significaban un aliado de los israelitas de los de Israel entonces la forma que Yasser Arafat que no tenía ninguna falta de neuronas encontró que la forma de tener también cercanía para estar poniendo contra la pared a los Estados Unidos era Cuba era Cuba o sea Cuba era el país natural para que así como Rusia intentó poner sus misiles ahí Yasser Arafat entonces ¿a dónde nos lleva López a lo que hizo Fidel Castro con con Cuba o sea nos está volviendo una isla continental que apoya a terroristas que apoya al eje Irán Rusia indudablemente las organizaciones terroristas de Hamas y ese es el peligro un peligro muy fuerte porque ellos van a tratar de desestabilizar las elecciones de los Estados Unidos el próximo año y también a México lo van a usar como carne de cañón ahora desde la óptica de los Estados Unidos Frank pueden ocurrir escenarios muy muy complicados yo ¿qué pensaría como miembro del Gabinete de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que hay que ir por López ya hay que acabarlo o sea no nos sorprenda Frank que pueda ocurrir un evento un magnicidio porque ellos ya se confirmó que López ha jugado dándoles a tole con el dedo a los americanos recuérdense que el fentanilo y eso ya se ha identificado en España en Italia etcétera en Europa es también una fuente de financiamiento de los grupos terroristas sirios Frank de los grupos terroristas islámicos o sea el fentanilo es una mercancía que ellos usan para financiar su guerra santa entonces si estamos en una mesa Frank me imagino a gente como Ann Milgram como Sherwood que es la asesora de seguridad nacional oye espérate este señor ya no salió más peligroso me refiero a López Obrador ya no salió más peligroso que Manuel Noriega de Panamá ya no salió más peligroso que Fidel Castro porque aquí hay tres mil trescientos kilómetros de frontera y el señor dice que sí pero no dice cuándo y te voy a apoyar y por eso sacó a la DEA de aquí y por eso liberó el chapito entonces López estratégicamente él ya apostó la 4T y apostó a Rusia la vez pasada en un programa tuyo Frank hiciste un análisis muy certero porque después tomó mucha fuerza de que el lugar donde hay más espías rusos del mundo es México ¿te acuerdas Frank? Exactamente todo eso como decía si hay un acto de corrupción o hay un acto de futuro sabotaje está enterado el presidente y López está jugando un juego sumamente peligroso en el que nos está llevando al baile a nosotros a un baile siniestro perverso y sumamente de guerra entonces yo quiero decirlo con todas sus palabras yo que esperaría como reacción de Estados Unidos que vengan por López que lo acaben y acaben con todo el grupo que de alguna forma te da una cara de cooperación de buenas amistades de buenos vecinos pero todos sus hechos Frank todos los hechos de López y ahora ya entiendes por qué la refinería Dos Bocas es una forma que ante el bloqueo que pueda hacer Estados Unidos de gasolina refinada ¿qué están haciendo ahorita con la franca de Gaza? ¿qué hizo Netanyahu? ¿qué hizo el gabinete israelí? ¿qué tal es combustible? todos los energía exacto Frank entonces ya entiendes el tren Maya militar entiendes la refinería Dos Bocas entiendes el Chaifa y todo va cabiendo en una visión en la que yo ojalá estuviera totalmente equivocado Frank ojalá estuviéramos porque hemos coincidido mucho tú y yo de que López a la hora que apostó a Rusia a Cuba a Venezuela lo que menos le interesa es la gente a él no le interesa la gente él quiere ser parte de la historia de romper el poderío del imperio de los falsarios como él le llama de los corruptos gringos lo dice abiertamente Frank le llama falsarios les llama corruptos les llama imperialistas ah ya cuando se presenta Blinken y Mallorca pues ahí los los atienden en el Palacio Nacional les dan verdaderamente atole con el dedo pero tú lo has dicho los americanos no son tontos ya ahorita deben de tener perfectamente identificado que la familia de López y López y el séquito más cercano porque qué hace López Frank también en estos días tú empezaste tu programa con eso homenajear a Salvador Cienfuegos es 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 una bofetada a los Estados Unidos en este momento Frank fíjate desfilan los rusos no condena el acto terrorista de Amas este y además homenajea a Salvador Cienfuegos que los Estados Unidos consideran una vinculación fuerte con el crimen organizado qué más bofetada quieres aparte de pedir que quiten la estatua de la libertad Frank o sea está retando a los Estados Unidos Frank el dictador López está retando a los Estados Unidos y los consulados mexicanos y las embajadas porque ver Alicia Bárcenas ir a besarle la mano a Miguel Díaz Canel en el evento del Grupo Puebla la semana pasada y hablar de que somos un país de paz y que no podemos ahorita tomar partido ante un acto terrorista y lo mismo lo dijo Chainbaum que es la que supuestamente continuaría la herencia de la 4T y lo dijeron sus diputados morenistas Frank en la Cámara de Diputados que para ellos están con Palestina no pero aquí no estamos hablando de Palestina estamos hablando de AMAS el grupo terrorista entonces Frank si los americanos no están entendiendo el mensaje merecen la derrota y merecen lo que les va a pasar porque la infiltración de terroristas a través del Puente México yo de veras haría un llamado a nombre de los mexicanos no de una intervención extranjera no sino que simplemente este es un asunto internacional no es que vengan a intervenir en la administración de México no es que este dictador está llevándonos a un pantano peligroso delicado y que siempre que un hombre te habla de paz es porque esconde su brazo de guerra a mí cuando me exageran mucho hablando de paz que es lo que el lenguaje y la narrativa que trae López malo el cuento Frank malo el cuento y más en un mentiroso y engañador como él entonces yo pregunto yo creo que Trump ya lo tiene claro Donald Trump Biden ya no sé ni dónde anda se equivoca hasta para homenajear a la gente se sale cuando no se debe salir del escenario creo que es lo que le llaman el deep state el estado profundo el que debe estar analizando y decidiendo qué va a hacer con López y a lo mejor el chapito les da las herramientas para decir vamos por López porque si no lo hacen yo creo que ya están corriendo un riesgo mayor así de claro y finalmente nosotros también espérame a ver aquí no hay una traición a México de los que somos mexicanos sino simplemente que este asunto ya es es para mí Frank la antesala de atentados terroristas en los estados unidos facilitados por el gobierno mexicano y qué van a hacer ustedes los americanos más les vale tomar cartas en el asunto este análisis que estamos haciendo Frank tú y yo no lo va a escuchar ningún mexicano en ningún medio nacional en ningún comunicador del sistema creo que es sumamente atrevido audaz pero no nos hemos equivocado Frank no nos hemos equivocado los medios americanos puse un fragmento hace dos días cuando hablé pues de esos autobuses que mandó López por terroristas para movilizarlos a la frontera tejana los mismos periodistas norteamericanos no creen que Rusia vaya a invadir México para vengarse de Estados Unidos se burlan creen que es algo pues sacado de la manga cuando tú viste que hace tres años en una fiesta del 15 de septiembre había cantidad de jóvenes rusos escoltados por miembros del ejército mexicano y hasta se tomaban sus selfies y hacían para acá y para allá o sea Putin hizo un reconocimiento del territorio hasta los carteles del narcotráfico estudió Vladimir hizo toda una semblanza social geográfica y nacional de México para hacer su analogía y decidir y ahí te va la exclusiva ya están llegando a México las piezas para ensamblar en México misiles Satán misiles Satán son los misiles nucleares más letales que Rusia tiene en su arsenal que aquí pusimos la imagen y que hasta Vladimir Putin mandó bendecir en una ocasión entonces déjame ver si les encuentro la foto mientras tú nos dices qué te parece de cuando la crisis de los misiles en Cuba que sólo era instalarlos ahora ya se van a fabricar en México muy bien mira Frank este este es un camino en el que se lleva recorrido desde el momento que nosotros anunciamos que México lo que pretendía era instalar una dictadura una dictadura militar castrochavista ahora sí le suena lógico a cualquier mexicano porque toma el ejército todos los aeropuertos todas las aduanas todos los puertos migración bancos remesas entonces nos ha venido llevando Frank López en esta dictadura mientras los ilusos ingenuos que hay que recordar que fueron tontos útiles aquellos que dijeron López debe terminar su sexenio estoy recordando el 10 de abril del 2022 que debe ser una fecha que ningún mexicano debe olvidar la de la revocación de mandato cuando el PRI el PAN el PRD Movimiento Ciudadano y actores sociales comunicadores opinólogos editorialistas intelectualoides orquestaron una campaña que había que dejar a López todo el sexenio van a levantar lo que cosecharon lo que sembraron sembraron apatía sembraron urnas vacías y Frank ahorita no vemos quién o sea la Xochitl está escogida por López como el rival más débil entonces el cambio de rumbo a México lo veo cada día más complicado y va tomando más fuerza el sálvese quien pueda claro esperamos un milagro aparezca un candidato si verás que consiga las firmas o aparezca otro que tenga otro rumbo que definirle porque también Frank lo que hemos escuchado de la supuesta oposición es vamos a revisar unas cosas ahí de dos bocas hay que no trae contenido Frank la propuesta de la supuesta oposición ya no lo digo yo lo están diciendo todos los editorialistas y analistas que tienen algo de dignidad Xochitl no trae mensaje Frank no trae plan no trae propuesta la agarró de sorpresa la improvisación de haberla sacado de candidata como un costal de box para entrenar a Morena eso es lo que es un costal de box para entrenar es inaudito Frank como le tomaron el pelo a los mexicanos queriéndoles crear una falsa esperanza cuando estamos viendo día a día Frank y ahí tengo otro dato acaban de quitar 15 mil millones de pesos al presupuesto del poder judicial a los jueces hasta a sus jubilados ¿qué te recuerda Frank? el cómo empezaron a apretar al INE esto fue lo mismo que hicieron en Venezuela apretaron al consejo electoral van apretando los presupuestos tienen mayoría en la cámara de diputados senadores aprietan y ahorcan el INE no se toca ahorita ya no hay quien diga que el INE no se tocó y se tocó a fondo Frank hoy veía una editorial de si mal no recuerdo Salvador Camarena en el financiero y varios más ya empiezan todos Salvador García Soto todos hablan de de que de que la desinflada el Titanic la botarga que es Xochitl Galvez le es imposible tener una propuesta porque ni siquiera ella esperaba que iba a ser candidata ni tiene la capacidad ni tiene la experiencia ni ha tenido la historia Frank ahorita saca oye toda la vida estuvo defendiendo el aborto y ahorita dice que va a respetar a los que no toda la vida estuvo firmando la militarización y ahora dice que pues no está muy de acuerdo como queriendo ganar algo de terreno porque está completamente ya tirada al suelo Frank al suelo entonces pues es el juego que quiere López el hombre más feliz de que Xochitl continúe como candidata es López Obrador es un rival a modo es manejable es aplastable es arrasable y los mexicanos así como los engañaron el día de la revocación de mandato así como los engañaron con que el INE no se toca y las mareas rosas día a día Frank no ves nada que se escape de una ruta a seguir para que México sea un aliado de Rusia Cuba Venezuela en matar el poderío de los Estados Unidos y siento que Canadá para instalar una nueva lucha de lo que ellos le llaman el colectivismo el marxismo comunismo las dictaduras narcomilitares y por el otro lado el capitalismo la generación de riqueza entonces quien tiene el poder quien tiene el dinero quien tiene los recursos Frank no somos los ciudadanos no lo somos los ciudadanos mexicanos acuérdate que estamos desarmados en general en general la constitución te permite estar armado pero yo ahorita más que nunca verdaderamente aplaudo el derecho no sé si es la cuarta enmienda Frank tú me podrás recordar la del derecho a estar armado de los la segunda enmienda constitucional en los Estados Unidos la que te la van a necesitar Frank la van a necesitar porque ya se coló un montón de terroristas por aquí ya se colaron Frank ya se colaron y López les ayudó y les va a seguir ayudando porque sigue llegando al Chayfa un vuelo diario de Venezuela Frank y no está llegando de turistas no está llegando de turistas y si yo me gustaría nada más creo que si se nos perdió esa parte te decía que ya en México ya se ha vuelto un lenguaje común hablar de nuestro camino hacia ser la Venezuela del norte la Cuba continental la gran Nicaragua etcétera y y empiezas a ver a los editorialistas ya tomando un poco les costó cinco años cinco años Frank darse cuenta a gente como Macario Esquetino a quien le reconozco la parte de análisis económico pero es un hombre muy superficial en ver la raíz de las cosas porque él fue un promotor de que la gente no revocara el mandato de López él defendía que López se debía quedar seis años y ahora dice que sí que sí nos llevan a Cuba que sí nos llevan a Venezuela cinco años después Frank que es terrible hablar con retrasados con gente atrasada ahora el mismo Felipe Calderón empieza fíjate lo que acaba de hacer Felipe Calderón empieza a llamar a un posible golpe de estado a López cuando él y Margarita Zavala su esposa fueron acérrimos enemigos de revocarle el mandato a López que porque tenía que terminar su sexenio y que si no al rato también a ellos les iban a aplicar la revocación ahorita quiere incentivar el que haya un golpe de estado porque no ve fácil que Morena se vaya a ir en los siguientes tres o cuatro sexenios en que México va a rozar la miseria en una dictadura completamente militar una pérdida en donde vamos a ser un país colonia cubana colonia rusa colonia venezolana Frank y les importa si indudablemente y lo que traen estos extranjeros detrás es tomar el dinero de las remesas para fortalecer el rublo y para fortalecer el yuan no yen yen es la moneda japonesa y de allí armar su estrategia sucia contra los Estados Unidos lo tienen muy bien pensado como lo decías ingeniero Lozano y tristemente tenemos unos letargados periodistas decrépitos viejos que no entienden el mundo actual este si yo me he enterado que a veces hasta me han dicho y te lo dije a ti fuera del aire en dos ocasiones ingeniero Lozano me dicen que por qué te hago caso que por qué te entrevisto allí es donde yo me estoy dando cuenta me acordaste porque me habló un asistente de este escretino jotino como se llame este esa gente está completamente eh pues fuera de base están obsoletos Frank el punto es que ellos están obsoletos se quedaron todavía en las peleas tipo PRI tipo PAN se quedaron ahí y no se están dando cuenta que este es un asunto de una geopolítica mundial que se está llevando de encuentro a México en donde López toma una decisión de estar alineado a los países comunistas todavía no lo alcanzan a ver Frank y bueno a nosotros nos toca hablarlo y yo déjame decirte que en esta parte en la que mencioné que espero un acto audaz inteligente sabio de parte del gobierno de los Estados Unidos ante la amenaza que significa ya el dictador López para ellos fíjate que te quiero platicar y a toda la audiencia de charlas de la noche Frank mi hipótesis del tema israelita palestino no me voy a meter en el tema de la historia y irme hasta las épocas de Judea y la tierra prometida no Frank vamos a lo práctico que es lo que importa falló a ver eran miles de misiles lanzados por el grupo jamás miles de milicianos Frank yo te pregunto no lo sabía el gabinete de israel no sabían sus fuerzas de inteligencia que se estaba preparando esto y me recuerda el 911 con las torres gemelas que siempre ha estado planteada la hipótesis de que George Bush dejó un poco que avanzar el tema para poder tomar Irak y acabar con Saddam Hussein va mi hipótesis Frank la inteligencia israelita no falló creo que ellos hicieron un acto de sacrificio como en el béisbol un bateo de sacrificio en donde para que avance el otro este pegas una bola en donde ya te van a hacer out bueno tiene en este momento la justificación y la excusa a nivel mundial Netanyahu además de su problemática interna que estaba viviendo política recordemos que Netanyahu ya pinta dictador o sea ya tiene 17 años en el poder con una problemática muy seria también interna de gobierno interno y bueno pues que mejor que ahorita tener el sartén por el mango para atacar con todo y exterminar al grupo a más yo creo que ellos esperaron Frank tratando de controlar lo más que se pudiera los daños como quiera estás hablando de cientos de judíos que perdieron la vida inocentes pero a cambio este señor a mi modo de ver los judíos van a atacar con todo y van a dejar no van a dejar piedra sobre piedra porque decidieron que este asunto no se resuelve más que acabando por completo con todos los estados que promueven que son cómplices que solapan la formación terrorista esa es mi hipótesis Frank yo no veo cómo se puede equivocar una fuerza de inteligencia como la que tiene el pueblo judío a ese nivel o sea oye espérame yo estoy viendo a ver aquí a ver cuántos cuántas intervenciones telefónicas tendrán cuántos espías tienen en la franja de Gaza cuántos colaboradores informantes tienen en la franja de Gaza como para no ver la movilización que estaba ocurriendo de paracaidistas de misiles de gente que entró por tierra de reventar completamente las cercas yo discúlpenme a lo mejor es una posición maliciosa pero creo que Israel permitió la excusa perfecta para arrasar y esto pues sí efectivamente puede convertirse en una conflagración mundial que yo no la veo lejana ya cuando empiezas a ver los países árabes mostrando solidaridad a palestina pero no dice nada del grupo AMAS y entonces cuidado y acá el reino unido francia alemania este ofreciéndole todo el apoyo sin duda estados unidos canadá ofreciéndole todo el apoyo al pueblo de israel para contraatacar entonces yo no quiero dejar abierta esa hipótesis de ah se equivocaron mira nomás que error tan grande de la inteligencia israelí no 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 espérate no nos chupemos el dedo así como yo le he pedido a los mexicanos que no se dejen atolear por López que les hace creer que la 4T y que por aquí y que nos ha llevado totalmente a formar Venezuela del norte aliado con Rusia y con Cuba porque recordemos Vladimir Putin no hace sinceramente no hace en el mundo López Vladimir Putin a quien hace en el mundo es a Miguel Díaz Canel y sabe que es el titiritero real él es el titiritero real de López el cubano el dictador asesino cubano él es el verdadero titiritero y a su vez él es un títere de Putin a cambio de que de que ellos viven como jeques viven como grandes burgueses mientras el pueblo muere completamente de inanición de hambre y y bueno Frank yo creo que sí 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 no 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 ahorita ya el abasto de medicinas está por los suelos en Cuba en Venezuela Frank me consta conocidos venezolanos que tienen años que salieron de su país le siguen enviando hasta paracetamol Frank ibuprofeno medicinas básicas que no encuentran ellos en Caracas no se digan las demás periferia de de Venezuela pero Frank yo creo que el programa de hoy que si tú me permites yo también lo quisiera difundir en mi en mi canal de YouTube además del tuyo debe tener una amplia difusión porque estamos diciendo lo que no se dice en México estamos diciendo lo que no se dice en México no no se dice Frank no 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 que si se robó la tesis la Xochitl el que si el el tipo Rommel Pacheco que era pan panista ya se pasó a Morena este que si puras cortinas de humo Frank y López sigue dando pasos que esté listo el Tren Maya que esté listo Dos Bocas porque son parte de la estrategia de guerra de Cuba Rusia Irán contra los Estados Unidos así es ingeniero incluso yo estoy perplejo tú sabes tenemos una conexión con CNN con un proyecto meramente investigativo de rankeo de mercados y lo que nos ha sorprendido muchísimo es como un canal de televisión colombiano informa mejores cosas y a más detalle sobre el cartel Jalisco Nueva Generación sobre el juicio del Chapito que cualquier cadena mexicana y aquí Frank no se habla Frank no se habla de eso ahorita la gente la traen con el petate del muerto de puras tonterías de bajo de bajo de bajo nivel que si esto puras tonterías Frank no estamos viendo el tuétano no estamos viendo el hueso o sea nos están es puras cortinas de humo y los que bueno estudiamos un poco qué está pasando y vemos diferentes versiones de las cosas analizamos yo te digo Frank que tenemos que seguir haciendo conciencia en el pueblo mexicano de que vean que este señor nos está llevando un precipicio y probablemente a una barbarie la que puede ocurrir en México a la hora que nos conviertan en el equivalente a Ucrania para Rusia pues es México para Estados Unidos y que como dicen las grandes potencias pelean sus luchas en otras tierras no en las suyas Frank no precisamente para que los muertos los pongan otros exactamente la guerra fría así fue la segunda guerra mundial así fueron muchas cosas precisamente para evitar esto ingeniero dejamos de tarea para la próxima semana un listado de preguntas y pendientes que tenemos para el programa porque ya el tiempo se nos agotó con este tema tan interesante pero a la hora muy bien Frank encantadísimo y si sale alguna cosa extraordinaria bueno pues siempre tendremos la opción de revisar ahí nuestras agendas y ver la posibilidad de que los mexicanos escuchen la verdad porque lo que sí les puedo garantizar a los mexicanos es que no les están diciendo la verdad los medios tradicionales la gente que está en la grilla en la politiquería y que no están viendo verdaderamente las grandes amenazas que tenemos como pueblo Dios los bendiga Dios bendiga México un abrazo y a toda la audiencia buenas noches un abrazo igualmente y nos vemos y nos escuchamos mañana y con el ingeniero Lozano si hay algo antes tan pronto sea posible sino la próxima semana un abrazo gracias Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrara para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrara tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo y 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 Gracias.